Perdón si ayer fui a buscarte con cara de idiota, en horas que sé que traes muy poca ropa, perdón si te hice creer que te perdonaría si te hablé bonito para hacerte mía, muy rico y todo, pero no es que andaba pedo y el alcohol me hizo decir mil tonterías, por ejemplo que a pesar de todo aún te quería pero ya ando sobrio y es obvio que así yo jamás volvería, andaba bien loco y cuando ando así me pongo cariñoso, por eso la noche de ayer te besaba cerrando los ojos, pero la mañana de hoy me di cuenta que fue vergonzoso, tal vez fue grosería y aunque no fue mi intención ya me la debía es que andaba pedo y el alcohol me hizo decir mil tonterías por ejemplo que a pesar de todo aún te quería, pero ya ando sobrio y es obvio que así yo jamás volvería, andaba bien loco y cuando ando así me pongo cariñoso, por eso la noche de ayer te besaba cerrando los ojos, pero la mañana de hoy me di cuenta que fue vergonzoso tal vez fue grosería y aunque no fue mi intención ya me la debía tal vez fue grosería y aunque no fue mi intención ya me la debía yo jamás 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 yo jamás